Te comparto algo que no sabes de mí. Hace tiempo que yo soñaba viajar, caminar por un aeropuerto, sentirme segura de mí misma, saber qué era lo que yo quería y no depender de los demás. Caminar sola, tomar mis propias decisiones. Y hace cuatro años yo tomé esa decisión. Y esa decisión me ha llevado a cumplir mis sueños. Hoy me siento segura, poderosa, bonita y caminar tan segura por estos pasillos donde no tengo que depender de los demás que tomen las decisiones por mí. Yo te invito a que reflexiones. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Hasta el día de hoy te ha gustado la vida que tú tienes? ¿O realmente tú quieres tener otra vida que no has podido cumplir? Déjame decirte que sí se puede. Nunca es tarde para comenzar. Siempre y cuando tú tomes la responsabilidad de ti misma, lo vas a lograr. Yo lo vivo hoy, estoy contenta, estoy feliz y te lo quiero compartir. Te veo en la próxima.